Comprarme no, comprarme no Soltijas te compraré mi amor si eso te hace hacer feliz Y todo te compraré mi amor para hacerte sonreír Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón Te doy todo lo que puedo dar pero quiero tu querer Aunque poco pude ahorrar lo que tengo te daré Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón Comprarme no, nadie ha de poder jamás comprarme no No, 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 no Te doy todo lo que puedo dar solo a cambio de tu amor Aunque poco pude ahorrar lo que tengo te lo doy Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón Comprarme no, nadie ha de poder jamás Comprarme no, 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 no Te doy todo lo que puedo dar solo a cambio de tu amor Aunque poco pude ahorrar lo que tengo te lo doy Y me da igual el dinero, yo quiero tu corazón Comprarme no, 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 no ¡No! 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 Me permite señorita que bonita se la ve Si usted me deja tutear Y me permite señorita que bonita se la ve Si usted me deja tutear Y me permite señorita que bonita se la ve Y me permite señorita que bonita se la ve Si usted me deja tutear Y me permite señorita que bonita se la ve Y me permite señorita que bonita se la ve Y me permite señorita que bonita se la ve Steve Lowney Cuando vuelvo tarde al hogar de pasear o hablar de amor Mis padres dicen siempre que esto está mal y es demasiado control Tanto control, tanto control Mi corazón llora por nuestro amor Papá y mamá tal vez no sepan comprender Que es demasiado control Si te le poneas te dirán Que yo salí y colgarán Por eso no me llames tú, te llamo yo Que es demasiado control Tanto control, tanto control Mi corazón llora por nuestro amor Papá y mamá tal vez no sepan comprender Que es demasiado control Siempre va mi hermano tras de mí Si vengo aquí sí, voy allá Chivato se lo cuenta a mi papá Y yo me muero sin ti Tanto control, tanto control Mi corazón llora por nuestro amor Papá y mamá tal vez no sepan comprender Que es demasiado control 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 Que es demasiado fluido Que es demasiado control Que es difícil Que es un corazón Que es demasiado control Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti El azul de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos, cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar, tú eres ya para mí El gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor Cada vez, cada vez, vida mía, que nos vemos no quiero partir Todo el oro del mundo daría, por poderme quedar junto a ti Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar, tú eres ya para mí El gran amor, amor, que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte, a entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor Yo sé de una ciudad donde hay muchas chicas solteras South City, qué ciudad Hay dos por cada muchacho, pueden ser las que prefieran South City, voy allá, no me hace falta ser rico ni ser un don Juan Porque todas al fin te mirarán Yo me voy a South City, que es un gran país Hoy hallaré dos chicas, me dirán que sí Yo me voy a South City, pues yo tengo allí Amor en dos corazones, si me harán feliz Dos chicas para mí Encontraré una morena y una rubia bonita South City, qué país Pondré a mi lado la rubia, al otro irá la morenita South City, qué feliz Y tal vez al pensar que quedan las demás Quisiera tener dos brazos más Yo me voy a South City, que es un gran país Hoy hallaré dos chicas, me dirán que sí Yo me voy a South City, pues yo tengo allí Amor en dos corazones, si me harán feliz Dos chicas para mí Encontraré una morena y una rubia bonita South City, qué país Pondré a mi lado la rubia, al otro irá la morenita South City, qué feliz Y tal vez al pensar que quedan las demás Quisiera tener dos brazos más Yo me voy a South City, que es un gran país Hoy hallaré dos chicas, me dirán que sí Yo me voy a South City, pues yo tengo allí Amor en dos corazones, si me harán feliz Dos chicas para Dos chicas para mí Oh 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 Gracias por ver el video.